Hola Virgo, hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017 y el movimiento directo de Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, se combina con el tránsito de la luna y eso crea una posición muy interesante. Si tu actitud ante una relación sentimental se está poniendo en tela de juicio, no te cierres en tu razonamiento personal y sopesa todo lo que esté ocurriendo. Toma acción hoy antes de que sea demasiado tarde. Vas a tomar decisiones más felices y dejar a un lado tu reticencia. Cuidado con las personas aduladoras y manipuladoras. Se te acercan para ensalzar tu ego y aprovecharse de tu buena voluntad y luego causan problemas en tu vida amorosa con sus chismes y murmuraciones de tipo envidioso y contenido sexual, así que cuidado con entrar en su juego absurdo. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, en este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones hipocondríacas y si te han diagnosticado algún padecimiento, no debes impresionarte en exceso. Espera un poco y no te sometas a ninguna operación o tratamiento intensivo sin buscar una segunda opinión médica cualificada. Obviamente está en tu decisión, pero no debes dramatizar con esto antes de emprender algo tan serio. En el trabajo, aunque no te sientas del todo cómodo o cómoda con una situación laboral asociada con el nombramiento de un jefe o de un supervisor poco amable o competente, nada lograrás peleándote. Aplica tu confianza en ti mismo, tan típica de tu signo, pero tampoco exageres para no causar la impresión de ser demasiado arrogante. Hoy el justo equilibrio será ese. Lucha por tus condiciones laborales, pero demuestra que eres el mejor o la mejor en el trabajo que desempeñas. Es la única garantía que te acreditará para intentar cambiar las cosas. Y ahora toma nota de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 9, el 33 y el 45. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, tú sabes tocar el punto débil de tu pareja, pero no vayas a abusar de esa capacidad creando situaciones difíciles y comprometedoras que podrían complicarte en un futuro pasándote de la raya y haciendo cosas fuertes que más tarde podrías arrepentirte. Por lo tanto, cuidado con los comentarios jocosos o demasiado divertidos, sobre todo si notas que tu pareja hoy no está demasiado receptiva o receptivo. Hoy será mejor mantenerse al margen. Si no tienes pareja, pero sí que hay alguien especial, aplica los mismos conceptos. Quizá hoy esa persona no esté tan receptiva o tan divertida. Así que controla ese equilibrio. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.